¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Saludos a una rey chiquita. Vamos a ver lo que es el Champion Stadium de la semana pasada. No lo había subido hasta ahora, pero he andado con ciertas cositas. Entonces hasta ahora me ando poniendo al día en programar los videos y demás de varias cosas que tengo por programar. Así que nada, vamos a ver cómo es que lo había hecho en la semana anterior. La primera ronda era semana de tipo siniestro y... Creo que esta semana también tenemos tipo siniestro, pero lo jugué distinto. Sí, cambié a Moltres por otro Poké. A lo mejor en este momento cuál fue. Creo que fue Greninja, tal vez. Realmente no me acuerdo. Bueno, vamos a ver. O sea, es claro, sí. O sea, si tú vas a jugar con Moltres, el combate ya se terminó desde el momento en que empecé. Moltres está rotísimo. Moltres es espectacular. Es un Pokémonazo. O sea, es un Pokémonazo. Literalmente, mira, ya se borró los laterales. Entonces, ahora se va... Pues, yo esperaría que le baje mucho a Jinx, pero que no lo mate porque a mí me gustó usar el movimiento sincro de Moltres que se activa únicamente cuando uno ya ha hecho ulti. ¿Sí? Cuando ya uno ha hecho el compi con Greninja o con quien sea. Pero... No me aguanto. Así es simple. No me aguanto. No me aguanto el Furia Candente. Quería meterle el sincro, pero pues no se pudo. Así que nada. Se fue la primera ronda. Muy fácil. Muy sencilla, de verdad. Muy, muy sencilla. Claro Stips se fue en especial. Así que nada. Siguiente ronda. Vamos allá. Siguiente ronda. Entonces vamos a ir tipo tierra en físico, claramente. Porque pues... Creo que lo único especial que hay es el Sun Slash que regalan. En gratuito así. Que pues... Tiene T-Rayo ahí ya. Pero... Nada. O sea, todas las demás tierras importantes son físicos. Está Nidoking, que está Groudon, que está Shigarde, que está... Creo que hay otro. Hay otro, creo, pero no me acuerdo cuál es. Realmente también será físico. Ah, Cooperaya. Cooperaya también funciona como tipo tierra. Pero pues también es físico. Ahí está. Entonces, ya se está la... Ya se lo saben. Simplemente nosotros metemos a Lenita. Metemos la Voluntad de Tierra. Metemos Dinamax. Chao Central, si aguanta de pura casualidad de la vida, pues... No haga patada de vía de Dios. ¿Sí? O sea, no... No creo que aguanten. O sea, es que no hay manera de que aguanten. Literalmente es una cosa brutal lo que pegan ellos. O sea... Te pegue, te desinstalo de fuego. Cuando son súper eficaz. Tienen una ultra eficacia de otro mundo. Acá, la cosa particular que están viendo es que yo no ando usando a Excadibir como... Pues, support. ¿Sí? O sea, no tengo support. ¿Y por qué será esto? Se preguntarán. Pues, el hecho es muy simple. En esta semana había una ronda que era con tipo Roca. Y como había una ronda que era con tipo Roca. Pues yo dije, no. Voy a mantener a Excadibir allá. Porque necesito a Excadibir allá. Siendo el support del tipo Roca. Y Nidoking perfectamente se puede romper a toda esta gente. O sea, a Nidoking le pera todo. Y efectivamente, a Nidoking se la pera todo. Cameru aguanta decentemente. Y el chorro arena de Hipadon pues mete la arenita de una. Entonces ya, digamos que me ahorra trabajo y todo. Ahí están los tips. Obviamente, vamos en físico. O sea, obviamente. Listo. Vale. Siguiente. Tenemos ahora. Vamos contra la Karen. La Karen. Vamos en físico en tipo Roca. Ahí está. Lo que yo les decía. Tenemos que usar tipo Roca. Entonces, pues en tipo Roca. A Excadibir yo no lo saco. O sea, créeme. A Excadibir yo no lo puedo sacar de ahí. Me ayuda. Me ayuda mucho. Me ayuda demasiado. A menos que saquen un support que sea netamente de Roca. Pues, seguiré derrotando a Excadibir entre tipo Tierra y tipo Roca. Pero, pues, si llego a estar jodido en tipo... ¿En qué? En uno de los dos tipos en cuanto a tener a Excadibir. Pues, simplemente optaré por priorizar darle a Excadibir al tipo Roca. Porque sé que el tipo Tierra se mantiene perfectamente sin él. Y poco Roca también. Sobre neutro. O sea, da igual. Pero al tipo Roca sí Excadibir va así. Ahí está. Entonces, ya hemos metido todo lo que tenemos. Vamos a meternos ahí un precioso y maravilloso compi que va a reventar. O sea, el compi de Aerodactil yo no sé por qué. Pero es que a veces pega una burrada. A otras veces es que pega como bien, está bien. Pero es que hay veces que pega una burrada. Es una locura. Aquí lo importante igual es meternos la voluntad de Roca. No dejar que la voluntad de Roca se vaya. O sea, y creo que el combate era físico, ¿cierto? Entonces pues voy a estar pegando doble filo después del compi. Si es que aguantan. Claro, si es que aguantan. Porque si no aguantan, pues pichis. Ahí está. Ahí está. Voluntad de Roca. Perfecta. Doble filo. Pum. Reventado. Una cosa que me da el doble filo de Aerodactil es que no se hace daño. Me fascina eso. O sea, que se haga cero daño. Y bueno, ya. Ni siquiera fue necesario el siguiente porque ya lo que es nuestra preciosa Dianzi se lo fulmina. De Metius Roquitar le dijo pum 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 y a mimir. Vale, vale, vale. Listo. Chévere. Ahí está. Ahí están los tips. Muy lindos. Muy hermosos. Obviamente físico. Solo pegamos cosas en físico. Aunque ya saben, a Aerodactil normalmente pues en mi equipo de Roca yo lo llevo en neutro. Porque a Aerodactil igual a mí me gusta pegar hiperrayos. Entonces me gusta llevarlo en neutro. Pero ahí quería así full físico. Ahí yo tenía la comisión. No, voy a ir full físico y punto. Se acabó. Y aquí tipo Hada vamos a hacer una variación. Mi titular de Hada es Rápidas. Es claro que yo soy feliz con Rápidas de Galar. Pero nada, yo digo, tengo las Gardes. Me gusta tenerlas. O sea, me gusta aprovecharlas. Me gusta ver cómo se compenetra juntas. Me gusta ver cómo el gordito les ayuda con su super eficacia si va a bajar turnos. Ellas de por sí pues también me pueden ayudar con eso. Pueden meterse un furor ahí de la nada. Entonces va, toma compi. Obviamente esta Garda está a 1 de 5. O sea, está muy chiquita. Está muy chiquita. Pero bueno, no pasa nada. El asunto aquí es que con el super eficaz yo compenso. Con el super eficaz yo me pego una compensadita ahí muy importante en cuanto a no tenerlo a 3 de 5. O 5 de 5. Yo imagino que habrá gente que tendrá a Garda de Boa dar normalita 5 de 5. Imagino yo. Pues la han traído varias veces. Creo que ahorita está de vuelta, de hecho. Y pues nada, es que es excelente. Ahí está. Toma. Aguantarán muy bien mis Gardes. Ese bicho central ya está muerto. Adiós. Adiósito Hitmonchan. Y nada, como que el Durr ya también con esto está afuera. Y el Mecham obviamente. O sea, como que ya está Garda de War. Ya, chao. O sea, no hay forma de que aguantar. Ahí está. No había forma de que aguantar. Gracias por la batalla. Listo, pues ahí está. Y vamos full especial. O sea, full especial. Normalmente si voy con Rapidash o con este otro coso, con Grimmsnord. Vamos a colocarnos físicos. Claramente ellos son físicos. Entonces necesitamos físicos. O nos ponemos neutros también. Nos ponemos neutros porque con el Garde War Shiny también podemos pegar así sabroso con el Compi. O podemos pegar con el Synchro después. Listo, chero. Entonces, está bien. Pero con este Garde es nada. Full especial. Y aquí nada. La risa saca los jajas. O sea... Contra Lance... Es que... Quien tenga Tapu Koko o quien tenga al Pikachu de Red seguramente le habrá sido aún más jajas. Este combate. De verdad. O sea, este combate full jajas. Full, full. Que mira esto. Ya. Vamos con el Compi. ¿Sí? Vamos con el Compi. Porque por lo que el tipo da en el Compi, pero ya. ¿Verdad? Compi precioso. Boom. Chao. Vamos a verificar más. Un rayo S. Y a mi Mir. A mi Mir, o sea. Vean eso. Es que... Es una full minada que no tiene sentido. Y el Wall Rain ahorita a mi Mir. Y el Lapras ahorita a mi Mir. Pero de hecho me va a colocar un super eficaz más. Y con Compi como para más placer. Como para más saurosur. Ahí está full minada. O sea. Es que es muy jajas. O sea. No. No tiene nada que hacer. Cuando hay un tipo rayo. Tú dices. Pues eléctrico. Pikachu. Ya. Se acabó. Pikachu. Ya. No hay más que hacer. Pikachu y Ash. El combate está hecho. Está recontrahecho. O sea. Ese Pokémon está muy roto. Está demasiado roto. Está exageradamente roto. Es lo más roto de este juego. Ni siquiera sé si en este aniversario sacarán algo más roto que eso. Pero. Puede complicar. Y pues nada. Ahí está el festejo. Espero que les haya gustado mucho el video. Discúlpenme por la tardanza. Inmediatamente igual estaré también subiendo el de esta semana. ¿Prem? Gracias por ver. Desfíanse de rey chiquita. Gracias. 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 Gracias.